Estamos terminando ya esta semana con las inscripciones para las becas que largamos que incentivan oficios en población prejuvenil de 16 a 20 años. Así que bueno, también conformes con la respuesta de los chicos que se han acercado todos y se han interiorizado por distintas ofertas que hay de capacitaciones laborales en la ciudad. Así que bueno, ya terminando con estas inscripciones. Estaba previsto hasta el día 15 pero estuvieron viniendo algunos más esta semana así que bueno, decidimos extenderlo porque todavía contamos con la posibilidad de seguir incorporando algunas postulaciones así que estaríamos terminando este viernes 22. Vamos a recordar los requisitos. Sí, era tener a partir de 16 años y hasta 20 y sostener una actividad académica junto con la realización de un taller u oficio. ¿Y ha habido buena respuesta, repercusiones? Sí, afortunadamente se han acercado muchos a informarse y bueno, muchos que todavía estaban con documentación pendiente en relación a que esta semana estaban más de lleno las instituciones académicas extendiendo constancias, así que por eso decidimos extenderlo una semana más. ¿Las inscripciones se hacen personalmente o se puede hacer online? Hemos intentado que sean personalmente, de todas maneras en la fanpage que tiene la Secretaría de Familia recibimos postulaciones pero es necesario acreditar documentación en la oficina. ¿Es mucho papel lo que hay que hacer? No, simplemente acreditar datos personales, la confección de una planilla que tenemos acá preimpresa y la certificación de sostenimiento de la actividad académica y un compromiso con una declaración jurada que también tenemos preimpresa en la oficina así que estamos de 8 a 18 esta semana recibiendo postulaciones.